que onda amigos yo soy jonathan lemus y esta tarde vamos a hacer una prueba de los nuevos tenis berle pro vamos a ver qué tal están para patinar ya que tienen nueva tecnología tienen nuevos los vas a probar tú eres de vans y entonces si algo no te gusta pues no lo puedes tenemos un morro para hacer una prueba o sea la prueba contigo y con un morro externo que no sea de vans para hacerlo más fidedigno hay que decir un morro bueno entonces yo te traje a un morro con el que hemos jugado anteriormente te compro un truco y todo y es mi copita pero hay un gap no le salió pero pues aquí está que chile o sea tú lo vas a probar entonces para que esté más chido que número eres del 3 curiosidad mira justo traigo unos del 3 para ver este tenisito güey están bien chidos está chido no lo chido es que tienen la nueva o sea que están bien macizos y aquí está las vamos a probar nosotros dos la verdad a ¡Gracias! Es una instalación general Pero esto genera desgaste también Así se puede llevar a remisión de juez cívico Porque te agarré en flagrancia Te agarré patinando Al caballero Sí, sí, sí ¡Gracias! ¿Qué onda, amigos? Pues bueno, aquí estamos Después de haber patinado todo el día Con los nuevos Berlipro La neta es que estoy súper convencido De que están muy chidos los tenis Yo los patiné todo el día Y neta, nos podemos ir de fiesta ahorita Pero bueno, no me hagan caso a mí ¿Tú qué opinas de los nuevos tenis? Están bien chidos, están muy cómodos Y ya de patinar todo el día Siguen como nuevos No se rasparon nada Y pues me gustó que cuando caes Desnivel Como que amortigua el impacto del talón ¿Qué? Yo te ibas a extender ¿Verdad?